Don Fernando Vita representa a los rectores de los colegios, nos atiende a esta hora desde la unión de colegios, de rectores de la unidad de colegios, que también está en la mesa de asociación de rectores y colegios, no solamente internacionales, sino privados. Profesor Vita, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo está? Bueno, ¿y cuál es la opinión de ustedes, los profesores, sobre esta encuesta? Pues mire, yo lo que pienso es que respeto mucho lo que dice el doctor Perfetti, pero es muy fácil detrás de un escritorio sin saber lo que uno tiene al día a día estar educando niños poder opinar de esa manera. Le voy a hacer un ejemplo. Dentro del formulario que usted leyó se le olvidó una pregunta, una perla, la número 35, por ejemplo. Dice, ¿ha tenido usted sexo en grupo? Entonces, yo no sé si a él le parece muy pertinente que a unos niños de 11 años uno pueda hacer esa clase de preguntas, olvidándonos del lenguaje específico y de todas esas cosas que él haya dicho, primero. Lo segundo, yo sí creo que el anonimato le hace mucho daño a esta sociedad. Entonces, tal cual como dijeron ahí en su mesa de trabajo, si las estadísticas son para llenar unos números y no hacer nada con eso, y esa es la razón para manejar el anonimato, pues yo creo que no le están haciendo un favor a nuestra sociedad. Y yo sí considero que los contenidos son totalmente inapropiados para los niños y que sí deberían ser consultados los padres de familia para que ellos permitieran o no permitieran que sus hijos respondieran a estas encuestas, porque en últimas un niño de 11 años sigue siendo responsabilidad de sus padres. ¿Alguna vez has participado en juegos sexuales en grupo? Pregunta 35. Juegos sexuales se refiere a la práctica de relaciones sexuales entre dos o más personas en el contexto de algún tipo de juego o de competencia. Usted acaba de plantear algo muy importante, profesor Vita, y el profesor Perfetti, que fue viceministro de Educación, nos decía que... Bueno, eso sí no lo sé, profesor Vita. Quería preguntarle, profesor Vita, él dice que él no puede pedirle autorización a los padres de familia. ¿Eso es cierto? No, él no dice que no puede pedir, él dice que no necesita pedirlo, amparándose en el tema del anonimato. Entonces, pues lo que vamos es a eso, que yo como no voy a identificar a quién le estoy preguntando, pues puedo preguntarle todo, pero pues en ese caso pues el daño ya está hecho. Yo lo que creo es que va a suceder lo que usted dijo al principio de la entrevista, que si el niño que no se le ha ocurrido o no lo ha pensado, pues lo siguiente que va a hacer es hacerlo, preguntarlo. Entonces, pues esa no me parece que debe ser el sentido de ese tipo de investigaciones. Eso es lo primero. Y lo otro, yo, si las preguntas fueron cambiadas con respecto a los formularios de los demás años. Yo no los tengo a la mano, pero estoy seguro que todos nosotros hubiéramos reaccionado. En los seis años anteriores hubiéramos visto ese tipo de preguntas. Profesor Vita, me dicen unos profesores que la definición de relación sexual, antes estaba solamente relación sexual, pero es que ahora le metieron, además de besos, abrazos y caricias, pene, vagina, pene, ano, pene, boca, penetración con otro tipo de elementos u objetos, profesor Vita. Penetración con otros elementos. Esa es la cabeza del formulario en donde dice definición, Camila. Sí, pero sería válido también, profesor Vita, que usted nos contara, porque entendemos la preocupación que hay y que existe en torno a las preguntas del formulario. Usted, como representante de los rectores de los colegios de la UCOLI, ¿cómo hacen para recoger los datos y si nos podría dar, por ejemplo, los datos y los porcentajes que existen de niños de colegios de la UCOLI que han tenido, por ejemplo, maltrato familiar, que han tenido abuso sexual, que en este momento se conoce que han participado en relaciones sexuales múltiples, en tiendas, orgías y demás, para ustedes poder tomar unas medidas y cartas en el asunto para mirar cómo pueden prevenir que este tipo de cosas sucedan? Ustedes tienen esa estadística y cómo lo abordan para que puedan hacerle la recomendación, entonces, al DANE de cómo se debe hacer. ¿Cuentan ustedes con esos números, doctor Vita? No, lo que pasa es que esta información la levanta directamente el DANE. Vienen los encuestadores a nuestros colegios. Los colegios no son los que aplican la encuesta. La encuesta la aplica el DANE a nuestros colegios. Y con respecto a eso, hay un punto más importante, y es que quien no quiera aplicar la encuesta, recibe una comunicación en la cual dice que va a ser, podrá ser objeto de una sanción pecuniaria. Entonces, fuera de eso, como dicen, tras de cotudo con paperas, entonces... Claro, doctor Vita. Reconoce, entonces viene fuera de eso una multa. Pero como usted dice... Además, el doctor Perfecti, porque hay un tema de una imprecisión. Nosotros estuvimos reunidos con el doctor Perfecti, y él aceptó que evidentemente las preguntas podían formularse de otra manera. Y accedió a pensar que... O sea, accedió a poder modificar el formulario con preguntas, pues digamos, de otro talante. Dijo, sin embargo, dijo, creo que es muy difícil porque la ejecución de los contratos, que creo que no valen 100 millones de pesos, sino que son un poco más de contratos, dice, le preocupaba la responsabilidad fiscal en el tema de suspender ese tipo de contratos. Entonces, lo que digo yo es, la preocupación por incumplir unos contratos de logística no puede estar por encima de lo que es la educación de los niños del país. No, yo lo entiendo, doctor Vital. Le hago la pregunta de ustedes qué información tienen y qué manejo, entonces, creerían que les podrían dar. Porque, como usted menciona, que el DANE debería tener en cuenta también, y los padres de familia deberían participar, esa es la posición de ustedes de los colegios. En la elaboración del formulario, ¿correcto? Claro. Imaginamos que ustedes, para tener el tratamiento como rectores de colegios privados, de lo que puede estar pasando dentro de sus instituciones, para tener un levantamiento de pruebas y saber exactamente cómo se están comportando sus estudiantes, deben hacer una investigación y no sólo supeditarse a lo que haga el DANE. Ustedes lo han venido haciendo, saben el comportamiento de sus estudiantes, gente que paga pensiones millonarias, saben ustedes cómo se están comportando los niños dentro de esos colegios, qué tipo de relaciones sexuales están teniendo, los están maltratando alrededor de sus casas o no. Ustedes esa información no la tienen y se están simplemente recostando en el DANE y ahora haciendo una exigencia de que tienen que participar dentro de los formularios. No, nosotros no se hemos recostado nunca ni en el DANE ni en nadie. Nosotros, todos los colegios, tienen unos programas de socioafectividad, en los cuales, pues en esos programas que tienen, pues unos con mayor éxito, otros con menor éxito, pues tienen una información adecuada sobre lo que sucede en su comunidad educativa. Y los grados de intervención, pues obviamente son diferentes porque no hay dos casos iguales. En esto, miren, esto hay que quitar, ahí sí, como dice el doctor Perfetti, hay que quitar una serie de mitos. Aquí no se puede pensar que hay que estigmatizar que hay unos colegios que pagan pensiones millonarias o no millonarias. El tema de la educación es como si es la educación privada o la educación pública. La educación es una sola y la educación de los niños debe ser igual de preocupante, sea gratuita o sea de unas pensiones costosas. Y yo lo que creo es que todo colegio, que además están en la obligación de tener unos programas de socioafectividad adecuado, debe conocer el comportamiento de su comunidad educativa. Y de acuerdo a eso debe tener los diferentes grados de intervención. Y además, pues, me están diciendo de otros países que este tipo de encuestas las adelantan los sistemas de salud y de educación en una alianza con los profesores que a su vez tienen como interlocutores a los padres de familia. Y eso no pasó con este formulario. Bueno, profesor Vita, muchos padres de familia me dicen, bueno, ya el formulario quedó, estamos oyendo lo que está pasando. ¿Qué pasa cuando un niño llega a la casa y hace una pregunta sobre una de esas preguntas? Hay unos padres de familia que están diciéndome, yo no sé cómo manejar eso. ¿Vuelvo y remito el problema al colegio o qué hago? Pues imagínese, pues a mí me parece totalmente, o sea, yo entiendo lo que sucede a los papás. A mí, como dice, como papá, independientemente de como director de una institución educativa, pues se encuentra exactamente el mismo dilema. Profesor Vita, ¿usted cree que de pronto si se realizara una encuesta distinta para niños menores, no sé, de 14 años y otra por arriba, por encima de los 14 años, podría de pronto ser un poquito mejor esta situación para el DANE? Me explico. De pronto que a un niño de 11 años no le estén preguntando si se metió un pene en la boca o si le tocaron el ano, sino más bien que se encuentre una forma un poco más adecuada para su edad y su entorno del colegio a la hora de hacer esta encuesta o incluso que la encuesta sea hecha por una psicóloga o por alguna trabajadora social del colegio, no lo sé. De tal manera que se haga una aproximación distinta dependiendo de la edad del niño y dependiendo del momento que tienen también en su identificación sexual y su forma de aprender y de conocer la sexualidad. Esa es exactamente la oferta que nosotros hicimos. Modificar algún tipo de preguntas independientemente de la franja de edad y nosotros vamos en esta misma semana a radicar la propuesta de preguntas alternativas que nosotros tenemos. Y los hemos hecho basados con el apoyo de psicólogos y expertos en educación sexual. Profesor Vita, quisiera insistir en que usted ahorita nos decía, y fue una pregunta de las que le hicimos al director del DANE, en que los cuestionarios han cambiado en el transcurso del tiempo, desde el 2006 al 2016. Usted decía que no tenía ahí en ese momento como la evidencia, pero que sí aseguraba que había cambiado el cuestionario. ¿Tiene indicios de si el lenguaje que se utilizaba en el 2006 era mucho más suave con respecto a las preguntas que estamos viendo que pueden ser para los niños un poco difíciles de manejar? Eso es tal cual lo que dijo Julio, que eso cuando se hablaba de relación sexual se le agregó lo que es abrir paréntesis, la serie de definiciones y cerrar paréntesis. Eso es entre otros. Hay otra serie de preguntas, yo no recuerdo. Creo que el tema del sexo en grupo, hay varias preguntas que se agregaron. O se modificaron, digamos, en su contexto. Profesor Fernando, tenemos entendido que ustedes ya tuvieron una reunión con el señor Perfetti en la que éste se negó a suspender la encuesta por temas de contratación. ¿Cuál fue la respuesta exacta que les dio a ustedes el DANE? Y porque tengo entendido que fue una carta amenazante. A ver, no, la carta fue previa a la reunión y la carta, pues básicamente lo que habla son de las multas pecuniarias que nos van a aplicar por no permitir la aplicación de las encuestas. El tema fue en la reunión, en la reunión en su despacho, fue cuando él básicamente dijo que da una apertura, que se pudieran revisar las preguntas, pero realmente lo veían muy difícil porque eran contratos que ya estaban en ejecución y entonces eso tiene todo un esquema de contratación estatal. Y nosotros, como dice, pues le respeto mucho el temor de los funcionarios, pero pues creo que esa no es la forma de hacer políticas públicas de manera responsable. Yo creo que estamos ante una torpeza de un funcionario parecido a lo que sucedió con los manuales de convivencia. Mire, a mí, yo no soy amigo de las vías, de hecho, y yo digo que eso le hace mucho daño a este país, pero nosotros ya tenemos información sobre movilizaciones que están preparando las asociaciones de padres para volver a sacar a la gente a la calle, como sucedió con los manuales de convivencia, y eso no le hace bien a la sociedad, no nos hace bien a nosotros, y son cosas que se pueden evitar, que no son necesarias. Perfecto. Pero mire, profesor Vita, también es que lo sorprende, yo entiendo el disgusto que tienen ustedes con los formularios, pero sorprende que no nos estemos aterrando, por ejemplo, con las estadísticas que tenemos hoy en día, en donde el embarazo por debajo de 14 años en las niñas está disparado en el país, en donde Medicina Legal tiene informes de cifras muy preocupantes del abuso sexual en menores de 13 años, y entonces, cuando se va a hacer algo en torno a indagar sobre cuál es la realidad y el porcentaje estadístico de eso, se molestan ustedes porque eso sea de esa manera. Por eso ya sé que hemos sido reiterativos en la pregunta. Es que lo que yo le quiero decir es que la molestia no es nuestra como rector, y nosotros estamos identificando la molestia de las familias, y eso es lo que estamos representando. O sea, entienda, yo por lo menos específicamente en mi colegio estoy respondiendo por 1.100 familias que son las que tienen la molestia. La molestia no es mía como rector, o sea, créame que yo no me escandalizo por esa clase de cosas. Yo lo entiendo. Entonces, el tema no es de los rectores, el tema es de las familias, y en las familias, pues uno debe respetar un poco como ellos. Entiendo, pero ustedes tienen una responsabilidad social como académicos y como pedagogos, y aquí en el país está viviendo una realidad, y es que existe que las niñas están quedando embarazadas por debajo de los 14 años, que la gente quiere ocultar que los menores de edad están empezando su vida sexual muy temprano. Y eso yo le preguntaba, ¿saben los padres de familia, ustedes en los colegios tienen las estadísticas de a qué edad están los niños iniciando su vida sexual? Es que estamos viendo casos de niños a los 10 años, y nos aterramos con la pregunta en vez de llegar a ver cómo hacemos para prevenir que eso suceda. Se la voy a poner de otra manera. El delito, el abuso sexual sobre niña menor de 14 años es un delito penal. Yo lo que le invito es que me digan las estadísticas del país cuántos condenados hay por ese delito. Pero que me digan, que me digan cuántos condenados hay. Me dicen, mire, hay dos en la cárcel de La Picaleña, uno en La Picota, tres en La Modelo. Entonces, cuando tienen estas estadísticas, díganme cuántos condenados hay. Entonces, para saber si el problema fuimos de nosotros los educadores o de una política criminal inexistente en este país. Yo le digo, los invito a que por favor revisen cuántos condenados hay en el país por este tipo de delitos. Profesor Vita, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Gracias, Julio.